A placer, puedes tomarte el tiempo necesario Que por mi parte yo estaré esperando El día en que te decidas a volver y ser feliz como antes fuimos Sé muy bien que como Gio estarás sufriendo a diario La soledad de dos amantes que al dejarse Están luchando cada quien por no encontrarse Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad a costa de la mía Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor Que aún te tengo Puedes jurar que al que te quiere lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad a costa de la mía Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor Que aún te tengo Puedes jurar que al que te quiere lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Que te vaya bien Te desearé Si quieres volver Aquí yo te esperaré Como un pájaro enjaulado Me siento cuando te vas Ten en cuenta que aquí te espero Vuelve pronto ya Que te vaya bien Corazón Te desearé Toda una vida Si quieres volver Aquí yo te esperaré Hace unos momentos nos acabamos de ver Y ya cuento las horas para volverte a tener Decídete de una vez mujer Quédate Renzo Padilla El Borincaico No te vayas a olvidar Aquí yo te esperaré Aunque es triste aceptar que no Aquí yo te esperaré Completo no es tu amor Aquí yo te esperaré Yo prefiero eso a no tener tu corazón Aquí yo te esperaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!